A Lucas lo conocí cuando falleció mi papá. Buscaba una amistad con quien hablar y desahogarme. Entré a las páginas de Conocer Personas y sinceramente no le di bola. Él me mandaba mensajes porque me vio una foto en Ekochea, que es su ciudad, la que ama. Así que le respondí, seguí la conversación, todos los días hablábamos. Me contó que también había fallecido el año anterior su papá. Teníamos eso en común, entonces como que se fue por ese lado formando una amistad y hablando. Y empezamos a hablar. Ella arranca todos los días, todos los días, siempre tirando para adelante. Si pasa algo, ella igual sigue, ella sigue, prueba e intentamos. Si tenemos un proyecto, siempre le pone, le pone. Siempre salimos, logramos los cometidos por su fortaleza, la verdad. Porque le da mucho sentido y te sostiene siempre en pie. Siempre le encuentras la vuelta para despejarte de algún mal pensamiento o darte ánimo para seguir. Lucas, ¿quiere recibir por esposa a Janina? Y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda su vida. Sí, acepto. Janina, ¿quiere recibir por esposo a Lucas? Y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándola durante toda su vida. Sí, quiero. ¡Gracias! 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 El Señor confirma el consentimiento que han manifestado delante de la iglesia y realicen ustedes lo que su bendición les promete. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!